Es una injusticia. Yo soy del campo y así cría animales. ¿Y te da pena estos animales como están? Mal. Desde hace unos años está cerrado el zoológico de Luján y la gente viene y alimenta desde afuera a los ciervos, a los patos, a los gallitos. Fíjense la larga hilera de autos, inclusive de micros. Muchos vienen hasta los turistas a visitar este zoológico casi abandonado. Hay leones, hay tigres. Sí, pero no, están que se mueren. Es lo mejor que hay para el pobre. Sí, acá adentro hay alguien. ¿Sabés que nunca hay nadie? Nunca hay nadie. Nunca. El zoo abandonado. Vamos a ver un poquito a los chicos para que vean los animales de afuera. No están en buenas condiciones, pero es lo que hay. ¿Qué les traes de comer? Y les traemos pan, bochoc, con mi hija que tira maíz. Sí, estamos comiendo un pati, se lo tiramos ahí. Lo que tengamos, se lo damos. Una cosa es darle pato a los ciervos y otra cosa es para los leones, que son carnívoros. Sí, churrasco, de todo. ¿Trajiste? No, estamos como tal país, qué churrasco ni qué churrasco. No podemos comer nosotros, vamos a comer los leones.